Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Me platicaron lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y que fui tu adorador Pues si te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por platicas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Me platicaron lo que tú andas contando Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y que fui tu adorador Pues si te quise, fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por platicas que siempre me engañabas Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste, pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Gracias por ver el video